La verdad que venimos con un año bueno, el 20-24 arrancó bien, con las 24 horas de Playa Unión, después metimos un segundo en las 20, y ahora para mí el tercer concurso más importante del año lo ganamos, así que creo que viene siendo un año espectacular. Pescamos mucha pesca, creo que es el récord de puntos de la playa. La verdad que fue un concurso que, como te digo, cuatro veces seguía segundo, entonces tenía ganas de tratar de ganarlo, y bueno, ahí se me dio. Pescamos casi todo el concurso, hoy a la mañana fue el momento más flojo, digamos, y nosotros la verdad que creo que la diferencia más grande la hicimos a la noche. Veníamos abajo en puntos con los chicos que salieron segundo en el primer tiempo, y a la noche, bueno, pudimos remontar eso, pescando muy bien el pejarrey, y ahora lo mantuvimos a los puntos de eso, así que, bien. Fue la persona que me introdujo en todo esto de los concursos, fue la persona que más aprendí, digamos. Desde que empecé, él me lleva a todos lados, siempre. Y bueno, hace un tiempo se me dio la oportunidad de poder pescar con él. Él tenía un sueño que era en ganar las 24, se lo pude hacer cumplir, digamos, entre comillas, y bueno, él me había prometido las 20 horas, que era algo que yo tenía en deuda conmigo. Así que, nada, creo que hicimos bien las pasas. Lo aprecio mucho, es como un segundo padre para mí. Siempre estuvo presente en todo, más allá de la pesca, o sea, cualquier otra cosa que yo necesité. Así que nada, lo quiero un montón y, nada, contento. Gracias.